El día de hoy nos vinimos a probar los deliciosos pan Lulú, un pan de soya tradicional de nuestra feria de Durango 2022 y que cada año tras año muchos duranguenses, familias duranguenses esperan las fiestas de la ciudad para venir a pasear y comprar esta delicia. Tenemos aquí a la señora Lulú. Señora Lulú, muchísimas gracias por venirnos. Muchas gracias a ti por venir aquí a mi puesto. Y la vemos que está haciendo magia con sus manos, con estas delicias de panes aquí en el mero, ahora sí que montando toda la fábrica aquí justamente en la feria. Sí, gracias a Dios, sí. Le damos gracias a Dios estar aquí y después a la gente que permite que estemos aquí. Oiga, ¿y cuánto tiempo ya tienen haciendo estas delicias? 42 años. 42 años y las recetas, ¿de qué sabores tenemos en esta feria? Mira, la masa es harina de soya, harina de amaranto, amaranto en cereal y salvado. Tengo tres rellenos diferentes. Puede ser manzana con nuez, membrillo con nuez, guayaba con nuez, cajeta de leche con nuez, manzana, coco con nuez y membrillo, coco y nuez. Pero si alguien quisiera un especial con gusto, se lo hacemos también. ¡Qué delicia! Y bueno, los tiempos vemos aquí los hornos, la producción, la gente, las charolas. Ahora sí que todo lo que se va a convertir en pan. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se lleva cada charola? ¿Cuántos panes tiene? ¿Aproximadamente el proceso? 30 minutos, hija. 30 minutos y estar 30 minutos. Hacerlo pues 45 minutos. Y bueno, podemos ver toda la producción que tienen, los hornos gigantescos en donde meten el pan. Allá están los panes recién hechos deliciosos, los panes que están a punto de entrar también al horno. Y bueno, esta delicia que año tras año nos acompaña y que esperamos los duranguenses que llegue a la feria para probar el pan Lulú. Es un pan que recorre ya la República Mexicana, ya se hizo el pan de las ferias, señora. Gracias a Dios, es un pan que tiene magia. ¿Cuál es esa magia? Es la mano de Dios. La mano de Dios se siente en el producto, por eso es el éxito que tiene. Qué bonito, muchísimas gracias por las palabras, mi querida la señora Lulú, que ahora sí que usted fue la que propulsó todo esto, señora. ¿Cómo fue la idea? Paso a paso Dios fue dándole el paso a seguir. Yo nunca pensé llegar a hacer este pan y menos que tuviéramos este éxito. Sin embargo, yo creo que la receta es un regalo de Dios. Qué bonito. Y bueno, la gente que la acompaña a laborar ya se convirtió parte de la familia, ¿son miembros de la familia, señora? Son parte de la familia, no son miembros de sangre, pero de corazón sí. ¿Cuánto tiempo tiene ya la gente elaborando con usted el más longevo? El más longevo tiene, ¿cuánto tienes Luis? ¿Como 10 años? ¿Tendrás 10 años conmigo? Ah, la cumpliste. Ándele. Muy bien. Y bueno, lugares en los que ha estado ya Pan de Soya Lulú de la República, señora. Pues puede ser Guadalajara, puede ser Querétaro, puede ser Tepic, puede ser Zacatecas, Durango, ya se me fueron. Eso es todo. Bueno, ya lo saben, recuerden que en esta feria no nos podemos perder la oportunidad de degustar, probar todos los sabores, variantes y hasta los especiales que Pan Lulú nos regala año tras año.